Esta semana tenemos una cita aquí por CB24, es noticia Centroamérica, el resumen de las informaciones más importantes de la región en los últimos siete días. A Guatemala precisamente esta semana llegaron las tres últimas pacientes que fueron atendidas en el hospital de Galveston en Texas. El Ministerio de Salud confirmó que las niñas regresaron recuperadas luego de sufrir quemaduras en diferentes partes del cuerpo por la tragedia del volcán de fuego. Y también en Costa Rica el presidente Carlos Alvarado inauguró esta semana el volcán Poaz luego de 16 meses de clausura debido a las intensas erupciones registradas en abril de 2017. Y recuerde que todas estas informaciones las pueden encontrar en nuestro resumen semanal es noticia Centroamérica aquí por CB24, 24 horas conectados con la información.